Yo supe por primera vez de Carolina Corcho cuando la oí dar unas declaraciones en una estación de radio sobre la funesta reforma de salud que venía ahí detrásito de la hoy famosa y agresivísima reforma tributaria que sacó a los jóvenes y a gran parte de la ciudadanía a protestar a las calles. Entonces, me deslumbraron su elocuencia y su carácter, pero no solo eso, sino el dominio y el conocimiento profundo del núcleo de la crisis colombiana, particularmente en el tema de salud, que es su elemento. Me acuerdo de que esa mañana les dio una muy buena cátedra a los periodistas de la emisora y por ahí derecho a los que tuvimos la fortuna de sintonizarla. Entonces, hola Carolina, bienvenida. Muchas gracias, Margarita, por esta invitación y muchas gracias por estar en este espacio. Usted es tan maravilloso. Bueno, va a ser un gusto conversar, aunque sea un ratico contigo, pero antes sí déjame presentarte porque me enorgullece enumerar estos pergaminos tuyos que son impresionantes. Carolina Corcho es médica, psiquiatra, magistra en estudios políticos, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, expresidenta de ANIR, Asociación Nacional de Internos y Residentes, coautora de la ley estatutaria y de la ley de residencias médicas, y en la actualidad es presidente de la Corporación Latinoamericana Sur. Yo sé, Carolina, que te gustan los libros, la filosofía, las ciencias políticas, o sea que ya tendremos tiempo de conversar sobre estos temas y otros, pero hoy lo que más nos interesa es que la gente conozca que se está celebrando el seminario Gobierno de Coalición y Agenda de Transición Democrática para Colombia, que comenzó hoy, 23 de agosto, y se termina el 27, o sea este viernes. Entonces vamos a desmenuzar ese nombre tan largo y rimbombante, y ojalá puedas contarnos breve y claramente de qué manera estás vinculada tú a este seminario, en qué consiste y cómo nos podemos conectar. Bueno, muchas gracias, Margarita, por la pregunta. Mira, esto es una iniciativa del Instituto Olof Palme de Suecia, que es una fundación de la sociedad civil ligada al Partido Socialdemócrata, y del Instituto Igualdad de Chile, del Partido Socialista de Chile. Ellos se contactan con la Corporación Latinoamericana Sur, que es una organización de la sociedad civil en Colombia que se ocupa de diversos temas en el país, no solo de salud, de paz, temas económicos, y generan un grupo en América Latina de varios partidos progresistas. Nosotros en Corporación Sur tuvimos la tarea de contactar y articular los partidos del espectro progresista en Colombia, que son Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo y Fuerza Ciudadana, que son tres de los partidos que se encuentran en el Pacto Histórico. En ese sentido, se generó este seminario con esos dos objetivos que menciona el título. ¿Cuál es el primer objetivo? Revisar las experiencias en América Latina de cómo se ganaron gobiernos de campo. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet en Chile requirió un gran acuerdo democrático, de centro y de izquierda, para poder ganar un plebiscito y terminar la dictadura. El mismo caso pasó en Uruguay, con el Frente Amplio. Entonces, examinamos esos dos casos, así como el caso de España, donde hubo una coalición entre Podemos, una formación política izquierda y el PSOE, que es fundamentalmente centro o de centro derecha, para gobernar. Estamos explorando esas alternativas para Colombia. ¿Cómo se conforman esas coaliciones en América Latina para aplicar el caso colombiano? Esa es la primera parte del seminario. Y la segunda parte son agendas de transición democrática. ¿Qué quiere decir eso? No es solamente ser gobierno, no es solamente ganar el poder, sino para qué el poder, cuáles son los cambios, las ideas, las propuestas que se tienen que implementar en el país en distintos ámbitos. Ese es básicamente el trabajo del seminario. Bien, Carolina, lo que me parece mejor de explicarle esto a la gente es que le subamos el nivel a la discusión, al debate, porque es que tiende a vulgarizarse y a banalizarse por las confrontaciones relacionadas con lo electoral, las luchas partidistas, y yo pienso que la gente necesita conocer eso, ¿no? Pienso que el nivel de este evento es muy serio académicamente, muy alto, y así le vamos a subir la calidad a esta discusión. ¿Cómo se puede conectar la gente a esto? Bueno, básicamente esto es un seminario abierto. Nosotros tenemos unos links que se están transmitiendo a través de cada una de las páginas de los partidos, pero también de las páginas de Corporación Sur. En ese link, que le facilité también al programa y a Margarita, están ocho documentos para quienes quieran leer propuestas concretas, porque el país lo vamos a cambiar con propuestas concretas, y esto es una forma también, como dices, de elevar el debate democrático de propuestas, este seminario empezó hoy, en su etapa inaugural, en discusiones también que se dieron con los movimientos sociales sobre las agendas, continúa mañana hasta el viernes, y está abierto para que se pueda conectar cualquier ciudadano que esté interesado. Esto era todo entonces, Carolina, muchísimas gracias por haber venido a Palabras Mayores, espero que vengas, como te dije, para estar un tiempo más largo con nosotros, pero ahora esto es lo más urgente, y vamos a apoyar el evento toda la semana. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, Margarita, y muchas gracias. Gracias a ti. De este evento, de este evento, del que nos acaba de hablar Carolina Corcho, me parece que lo más importante es que nos haga reconocer a nosotros, la ciudadanía, el poder político que tenemos. Nosotros, los electores, somos los que vamos a poder cambiar el curso de este país. Por eso me parece crucial que estemos muy pendientes de este seminario y que podamos acceder a esos ocho documentos donde se va a explicar muy específicamente en qué consisten los programas de salud, de educación, de reforma tributaria, de reforma política, de economía campesina, es decir, todos los campos de acción del Estado en los que intervendría el pacto histórico si fuera gobierno. Es decir, vamos a saber qué haría con el poder el pacto histórico. Entonces, espero que estudiemos y que lo hagamos muy juiciosamente porque no es poca cosa lo que nos vamos a jugar en el 2022.